Los colegios electorales de la Francia metropolitana abrieron el domingo a las 8 de la mañana para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los sondeos dan una clara ventaja al socioliberal Emmanuel Mahon frente a la ultraderechista Marine Le Pen para alcanzar la presidencia. Junto a los colegios de los territorios de ultramar que habían abierto el día anterior, hay 66.500 centros de voto en los que los 45,67 millones de electores franceses censados podrán depositar su sufragio. La jornada electoral se desarrollará en medio de importantes medidas de seguridad, ya que en Francia continúa en vigor el estado de emergencia decretado tras los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París y Saint-Denis. Unos 50.000 agentes de policía y gendarmería y 7.000 militares están desplegados como refuerzo de seguridad durante las presidenciales. El control se incrementará en la entrada de los colegios electorales, al que solo podrán acceder quienes estén inscritos en las listas, lo que evitará la imagen de ciudadanos que acudan en familia a depositar su papeleta. Los colegios estarán abiertos hasta las 7 de la tarde en la mayor parte de las ciudades y una hora más tarde en las de mayor tamaño.